Recordamos que por ser el Día de las Madres, hay descuento en toda la tienda, porque madre, solo hay una. No, oígame, no, oígame. Si madre, solo hay una, ¿por qué hay tanta fila, oígame? Sí, sí, tienes razón. Ha estado así todo el día. La gente ha venido a comprarle el regalo a su madre. Oígame, no, oígame. A mi madre, solo yo le compro regalos, oígame. No, me refiero a la madre de cada quien. Yo a la mía, usted a la suya y así. Ah, ya. Yo le vine a comprar un regalo a mi mami porque somos muy unidos, oígame. Mira nada más el reloj que me dio en mi cumpleaños. Por eso le quiero regalar algo muy bonito, oígame. ¿Es la pura pantalla? Sí, es la pura pantalla, oígame. Parece de oro, pero es de vil aluminio pintado, oígame. Ya hasta me está dejando una marca verde, oígame. No, 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 me refiero que si solo va a llevar esta tele. Sí, sí, oígame. Le voy a llevar esta tele a mi mamá para que vea sus telenovelas en grande y a todo color. Oiga, ¿este es el televisor más grande que hay? Creo que hay un televisor más grande. ¿Quiere que revise? Sí, por favor. Híjole, discúlpeme, señor, pero me acabo de dar cuenta de que está agotado. Pues, ¿cómo no voy a estar agotado, oígame? También me ando cargando esta cajota desde hace 20 minutos, oígame. No, caballero, es que me refiero a que el televisor está agotado. Ah, pero pues, ¿cómo no va a estar agotado el televisor, oígame? Si siguen pasando las repeticiones del derecho y al derbezo, oígame. Ayer me las tuve que chutar otra vez. Fue horrible, oígame, fue horrible. Sí, sí, ¿verdad? Entonces va a llevar este aparato. Sí, señor. ¿Y cómo lo va a pagar? Ah, pues de aquí del botoncito que dice Power, oígame. Porque si no, pues se queda prendida toda la santa noche y luego no deja dormir a mi mami, oígame. No, señor. Lo que quiero saber es de qué modo va a pagar por el regalo. Ah, pues de muy buen modo, oígame. Mire, tome buen hombre. Aquí mi tarjeta. Bien, señor. Va a requerir factura por el televisor. ¿Factura? ¿Y para qué, oígame? ¿No lo quiere deducir? Ay, no se me ocurre nada, oígame. Nada más no le doy. Mejor dígamele usted. No, señor. Usted no me está entendiendo. Lo que quiero decir es que si quiere factura para deducir esta compra de sus impuestos. ¿Ya me entendió? No, pero si me explica le entiendo. No, no se preocupe. Lo quiere envolver, caballero. ¿Cómo dice? Que si lo quiere envolver, caballero. ¿Cómo que si me quiere envolver, caballero, oígame? Si yo ya soy caballero, oígame. Pues, ¿qué no veo que hasta dejé pasar a la señorita, a la güerita, oígame? Yo soy todo un caballero, oígame. No, señor. Lo que yo quería saber es que si usted quiere envolver su regalo. Ah, sí. Sí, por favor. Quiero que se vea muy bonito, oígame. ¿Qué papel le gusta más? El papel que a mí me gusta más es el de Armando Ollos, pero ahora me tocó hacer este. Oígame, no, oígame. ¿A mí quiere regalarle una tarjeta a su mamá? Sí, sí. Póngale una tarjeta muy conmovedora, oígame. Quiero que hasta se le salgan las lágrimas. ¿Qué le gustaría que dijera? Uy, pues me gustaría que dijera. Mi hijito, muchas gracias por la tarjeta. Me gustó mucho. No, señor. Me refiero a que tenemos muchas opciones distintas. ¿Quiere elegir una? O yo elijo. Oígame, no, oígame, no. Yo elijo. Usted, el cajero. Oígame, no, oígame. Mejor yo escojo la tarjeta. Mire, voy a llevar esta, oígame. Perfecto. Oiga, ¿y ahora que compré más de 500 pesos, no me van a dar vales? No, caballero. Discúlpeme, pero hoy solo habrá vales para las mamás. O sea, vales para pura madre. ¿Qué? ¿Y ahora nada más dieron vales para pura madre y los demás que se aguanten? Oígame, no, oígame. ¿De qué? Ya me desesperó. ¡Ya me desesperó! ¡Ya se quede hasta la... ¡Madre mía! ¡Pero no puede ser! ¡Me ahorcó, oígame! No, no, oígame. No, caballero. No, oígame. Discúlpeme. Sentí que me ahogaba, oígame. Sí. Se me sumió la manzanita del pescuezo, oígame. Señor, perdón, por favor. No sé lo que sucedió. Hasta la mamá de le coloco me está haciendo. Sí, es que me desesperé. Yo le pido una disculpa. Ahora me va a pedir cosas a mí, oígame. Yo no traigo disculpas para andarle dando, oígame. Me ahorcó y todavía me anda pidiendo disculpas, oígame. No, oígame, no, oígame. Sí, sí. Oígame. Sentí que me ahogaba, oígame. No grite porque va a salir el gerente. No grite porque va a salir el gerente. Oígame, no, oígame. Oígame. Es que te salga el gerente que sepa que no tiene un pelo de tonto. No grite porque va a salir el gerente.